Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80 trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. Un operador clave del cartel de Sinaloa en Honduras fue César Gastelún Serrano, el traficante mexicano que negociaba y movía buena parte de la droga del cartel entre Honduras, Guatemala y México. En 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Gastelún como capo del narcotráfico y lo describió como un prolífico traficante mexicano. La relación entre el cartel de Sinaloa y Juan Orlando Hernández es ahora uno de los principales elementos de prueba de la Fiscalía estadounidense. Datos precisos dan a conocer qué se le presentará al exmandatario en el juicio en su contra, ya que estos argumentos serán válidos para el juez y el jurado, el cual ya tiene una fuerte documentación en sus manos en contra de Juan Orlando Hernández, para así ejercer las leyes y dar la sentencia final. Con todas las evidencias sobre la mesa, se debe destacar que el acusado aún se declara inocente, pero declaraciones y testimonios le darán otro acuso a su pena. Creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. La incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. Un documento con 110 páginas como evidencias presentó la Fiscalía de Nueva York a manera de resumen en el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. El gobierno espera que CW-1 testifique sobre conversaciones que tuvo con Mauricio Hernández Pineda, en las que le ordenó que no cooperara con la fuerza del orden estadounidense contra Juan Orlando y Juan Antonio Hernández, revela el escrito. Tango en la Policía Nacional en apoyo a la conspiración. Entre otras cosas, Hernández Pineda brindó seguridad armada a grandes cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras pertenecientes a traficantes alineados con Juan Orlando y Tony Hernández y sobornaron a otros oficiales para que no registraran, no hicieran los registros de seguridad a los vehículos cargados de cocaína de sus cómplices en los puntos de control. En algunos detalles se da cuenta que se trata de un documento de más de 100 páginas. El escrito incluye a algunos testigos colaboradores que declararán durante el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. De igual forma, se incluye al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, y al expolicía, Mauricio Hernández Pineda. Programado para comenzar el 5 de febrero de 2024. Son tres acusados, cargos similares, todos relacionados con el tráfico de drogas. Fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Juan Orlando usó su poder político, incluso como presidente del Congreso Nacional de Honduras y de presidente de Honduras, para canalizar a las fuerzas del orden público, militares y recursos financieros para apoyar a los narcotraficantes. Juan Orlando y Bonilla Valladares instan a la corte que sería impropio unirlos en un juicio o con su tercer co-conspirador, co-acusado, Mauricio Hernández Pineda. Las mociones carecen de mérito con base en la ley y la evidencia y la corte debe denegar sus solicitudes de separación. Juan Orlando, Bonilla Valladares y Hernández Pineda, o sea, los acusados, fueron co-conspiradores en una de las operaciones de tráfico de cocaína más grandes y violentas del mundo. Bonilla Valladares deben ser denegadas en su totalidad y sin necesidad de audiencia. El gobierno prevé citar al menos a cuatro de los mismos testigos colaboradores para que testifiquen contra los acusados y espera que su testimonio demuestre que los acusados trabajaron juntos con objetivos comunes, compartieron métodos y cometieron los presuntos delitos con cómplices mutuos, incluido el testigo colaborador. Medios de comunicación hacen eco de que el documento de 110 páginas contiene información de co-conspiradores que la Fiscalía de Nueva York considera que apoyaron a Jó, el Tigre y a Mauricio Hernández Pineda en sus actividades relacionadas con el narcotráfico. El mismo escrito contiene información de evidencias que se presentarán en el transcurso del juicio. Entre ellos se encuentra un ex policía identificado como Mario Guillermo Mejía Vargas, el exalcalde narcotraficante del Paraíso Copán, Alexander Chande Ardón, el narco guatemalteco, Víctor Hugo Díaz Morales, el rojo, y el cabecilla del cartel de los cachiros, Davis Leonel Rivera Madariaga. Son testigos clave que la Fiscalía usará en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores para proporcionar algunos ejemplos de las formas en que se superponen las pruebas contra los acusados. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.